...segunda hora de la mañana aquí en Esen Radio... ...les recuerdo que además de por radio nos pueden ver por televisión y por internet... ...en la TDT de Madrid y Valencia, en Vodafone TV, en la General de Televisión... ...y luego es que en internet pues ya... ...ah bueno, y en la televisión inteligente, si la televisión es tonta que le vamos a hacer... ...pueden hacer la ministra, pero si tienen una Samsung o LG... ...pueden seguir, entrar en Libertad Digital y nos siguen... ...es bastante sencillo, bueno, yo sé que no es sencillo... ...pero todo el mundo tiene un sobrino, un nieto, un hijo, alguien... ...que sabe manejar ese japonésito llamado SEEC... ...pues le dan a SEEC y él nos SEECA y nos encuentra y ya está... ...bien, ¿cómo está el tiempo? Parecido ayer, algún chubasco suelto por Galicia y por Asturias... ...y paren ustedes de contar, día ligeramente revuelto... ...pero bueno, digamos que de transición... ...el único problema para los conductores es el viento... ...en el litoral gallego, en especial en La Coruña y en Lugo... ...así que tengan precaución los que vayan por las carreteras costeras... ...temperaturas, unos 11-12 grados según las zonas en Madrid... ...camino de unos 18-20 hoy, que hoy va a ser un día agradable... ...la máxima de Nuevo Santa Cruz de Tenerife, 26 grados... ...y la mínima de Nuevo Teruel, 6 grados... ...o sea, bien, bien... ...bien, vamos ya con las noticias del Santander... ...como todos los días con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo... ...y vamos, pues con esta especie de baile de incapitanías, incapitanes... ...luego hablaremos del general este que ahora se ha hecho antisistema... ...que ya es el colmo... ...o sea, es verdad que en España hay cosas raras... ...muy raras incluso... ...ahora, que el máximo mando militar... ...bueno, ya hablaremos... ...que el máximo mando militar... ...el que, bueno, el que presidió... ...el, uno de los momentos más tristes del ejército español... ...en la edad contemporánea... ...nuestra deserción de Irak... ...es verdad que deserción a las órdenes del gobierno... ...que aún nos iban llorando... ...los soldados polacos tiraban plumas de gallina... ...porque fue así... ...por el cobarde, miserable... ...astroso y traidor zapatero... ...porque eso fue una traición... ...dijo que esperaría que hubiera... ...una resolución de la ONU para irse... ...para retirar nuestras tropas... ...no la hubo... ...y antes, por si acaso de que la hubiera... ...ya las había retirado... ...y los soldados, pues cumplieron con su obligación... ...¿quién estaba al frente de la cosa?... ...pues hombre... ...entre los ministros de defensa de... ...de Zapatero descuellan dos... ...Bono, el que dijo que prefería morir a matar... ...yo a Bono no lo he visto muerto nunca... ...rico lo veo, no sé cómo... ...pero muerto no lo he visto nunca... ...se ve que no tiene una reciedumbre militar... ...eso sí... ...como es tan españolista dice él... ...menudo pájaro... ...en el campamento de Talán... ...en la provincia de Lérida... ...en el campamento militar de toda la vida... ...imagino que ahora lo habrán quemado... ...lo habrán hecho una sede de Castellers... ...o alguna cosa ahora sí... ...o estará la Mona Laya... ...quién sabe... ...bueno pues había un... ...en una ladera de una montaña... ...un lema que es... ...a España servir hasta morir... ...un lema militar... ...claro, servir hasta morir... ...los militares están para ir a la guerra... ...matar, morir... ...matan para defendernos... ...y mueren defendiéndonos... ...esa es... ...la grandeza y servidumbre militares... ...eh... ...en su día glosóvini... ...bien... ...¿qué pasó? ...que las arrancó... ...porque el alcalde de... ...y ese era el alcalde de Siurana... ...el que estuvo coqueteando con la armada... ...cuando el golpe de estado... ...vamos coqueteando... ...jejeje... ...comiendo... ...en vísperas... ...y... ...y entonces esa parte del PSC... ...era traidora... ...por lo civil... ...y entonces decidieron... ...arrancar el lema... ...que estaba hecho con unas piedras blancas... ...en el monte... ...con tan mala fortuna... ...o con que... ...al día siguiente... ...nevó... ...nevó... ...pero bien... ...nevó, nevó... ...como cuando nieva en la herida... ...que nieva... ...y entonces... ...todas las piedras que habían arrancado... ...en hueco... ...en negro... ...lo que antes era blanco sobre negro... ...pues apareció negro sobre blanco... ...otra vez... ...a España... ...servir hasta morir... ...bueno, salvo ese episodio... ...digamos de rebelión... ...hasta de las piedras... ...contra la cobardía patológica... ...del gobierno más infame... ...más traidor... ...más cobarde que ha tenido España... ...en asuntos militares... ...y civiles... ...que es el nacido del 11M... ...el gobierno de Zapatero... ...gracias a la manipulación del 13M... ...de los García Farreras... ...de los amigos de Rajoy... ...de los de la SER... ...de los que se inventaron terroristas suicidas... ...con tres capas de calzoncillos... ...recuerden... ...bueno pues... ...de ahí sale el gobierno Zapatero... ...y tiene dos... ...dos ministros... ...uno Bono... ...y otra Chacón... ...a Chacón la nombró ministra su marido... ...Barroso... ...que era el hombre de confianza... ...un hombre que ocultó... ...escribió muy bien... ...pero estaba en el lado malo... ...era Dark Barroso... ...y... ...y entonces decía... ...¿quién ponemos de ministra de defensa... ...de ministro?... ...dice... ...oye ¿por qué no pones a una mujer... ...y encima que esté embarazada?... ...o sea... ...digamos lo menos militar... ...que se les ocurría... ...dice... ...pues porque no tengo ninguna... ...dice Zapatero... ...enseguida le hizo Teril... ...dice Carmen... ...Carmen... ...que está de cinco meses... ...hombre... ...pues... ...oye... ...pues vale... ...y la hizo ministra de defensa... ...y la hizo ministra... ...y entonces colocó... ...de... ...de... ...GEMAT... ...jefe de todos los jefes... ...de todos los archi jefes... ...de los multijefes... ...de la tierra... ...del mar... ...el aire... ...el estado mayor... ...y el estado menor... ...y el estado intermedio... ...y los reinos del este y del oeste... ...o sea... ...el super archi... ...pum... ...pum... ...un GEMAT... ...a un tío que se llama Julio José... ...como el hijo de Julio Iglesias... ...Julio familiarmente... ...Rodríguez... ...bien... ...eh... ...y este señor... ...ayer fichó por Podemos... ...yo creo que cuando este señor... ...vaya a los actos de Podemos... ...ahora lo oiremos... ...diciendo que es que él... ...él quiere que presente una... ...eh... ...España... ...habla de España todavía... ...se atreve a hablar de España... ...con los de Podemos... ...junto a los de Podemos... ...a los de las erricotabernas... ...a los... ...la franquicia... ...de los bolivarianos... ...cuyo régimen por cierto... ...es una cleptocracia militar... ...o sea... ...cuando vaya... ...a los... ...no sé si es que le dejan entrar... ...en algún funeral por los españoles... ...cuando suene el himno militar... ...recordará... ...que para Pablo Iglesias... ...el himno nacional... ...perdón... ...es una cutre pachanga fachosa... ...y si es en una capilla... ...irá con Rita Maestre... ...a saltar la capilla... ...y si los militares... ...han sido víctimas del terrorismo... ...irá con Zapata... ...reírse de las víctimas del terrorismo... ...o sea... ...se puede... ...uno puede... ...por prosperar... ...envilecerse... ...puede cambiar de chaqueta... ...puede ser... ...incluso Irene Lozano... ...ahora... ...ser el... ...el general... ...de máxima graduación... ...del ejército español... ...e irse con los tíos... ...que son los aliados de la ETA... ...los que en las serricotabernas... ...Pablo Iglesias... ...habla de la constitución... ...como el papelito ese del 78... ...alguien que... ...ha prometido... ...o jurado... ...guardar y hacer guardar la constitución... ...si se va con estos... ...que son los que están... ...en contra de todo lo que significa España... ...de todo lo que significa libertad... ...de todo lo que significa constitución... ...de todo lo que significa la unidad nacional... ...realmente... ...hay que estar muy mal... ...o hay que ser muy malo... ...o hay que ser simplemente... ...este señor... ...Pablo Iglesias... ...tiene entre su Grey... ...pues gente que por ejemplo... ...un tío llamado Escartín en Zaragoza... ...dice que hay que acabar con el ejército y la policía... ...que el modelo es Amayur... ...los zapatistas... ...es decir los terroristas... ...del comandante Marcos... ...y naturalmente al fondo... ...está... ...el narco ejército de Venezuela... ...este general... ...quiere que en España... ...se cree lo mismo... ...o sea que haya generales... ...que tengan zonas enteras acotadas... ...para el despegue de aviones... ...y cuando vaya al funeral... ...si va alguno... ...porque habrá algunos funerales... ...conservar alguna amistad... ...imagino en el ejército... ...de los cientos... ...de españoles... ...que por llevar su uniforme... ...por ser españoles... ...y por llevar el uniforme... ...del ejército de tierra... ...de mar o de aire... ...han sido asesinados por la ETA... ...va a ir con los amigos de la ETA... ...va a tener cara de ir a algún sitio... ...no se le caerá la cara de vergüenza... ...cuando vaya un izado de bandera... ...y oiga la cutre pachanga fachosa... ...qué cosa tan... ...qué cosa tan repugnante... ...malo es envilecerse por lo civil... ...pero ya por lo militar... ...es que queda fatal... ...es que queda fatal... ...pero en fin... ...sigamos con el envilecimiento... ...y vamos a contarles... ...la cucamonada... ...de ayer en el Constitucional... ...todos haciendo como qué... ...cuando todos saben que no... ...aunque mañana será que sí... ...pero pasado que tal vez... ...al final... ...recordarán ustedes... ...que Mariano engañó a Albert Rivera... ...y engañó de nuevo... ...utilizó y manipuló... ...a García Albiol... ...para que hiciera... ...lo que Rivera había dicho... ...que había que hacer... ...que era presentar un recurso... ...antes de que se celebrara el pleno este... ...donde van a proclamar... ...la República... ...catalónica... ...que imagino que es lo que apoya... ...este general ahora de Podemos... ...no sé de dónde vendrá... ...barrunto que de alguna logia... ...porque vamos... ...como venga de una ermita... ...será lo más parecido al Papa... ...el anticristo... ...pero lo del Constitucional de ayer... ...pues fue una movida ridícula... ...ante un acto... ...ante un golpe... ...de fuerza... ...el gobierno legítimo de la nación... ...tiene los ingredientes de fuerza... ...la policía... ...la Guardia Civil... ...el CNI... ...y el ejército... ...para actuar... ...si alguien da un golpe de Estado... ...que hay que hacer es destruir... ...al que da el golpe de Estado... ...o sea, no ir al Constitucional... ...cuando el 23F... ...el rey no salió... ...en la tele diciendo... ...voy a presentar... ...un recurso... ...ante el Constitucional... ...no... ...he dado orden... ...de que todos los tanques... ...vuelvan a su sitio... ...inmediatamente... ...y el que no lo retire... ...pues... ...le dispararemos... ...es lo que pasa... ...con los golpes de Estado... ...en España no... ...con Mariano... ...no... ...y claro... ...con estos generales... ...de todo a 100... ...que merca... ...eh... ...la banda Podemita... ...pues imagínense... ...vamos a contarlo... ...en el Santander... ...tienes una hipoteca Euribor... ...más un 95%... ...tá y variable 2,61%... ...y si contratas la cuenta... ...un 2,3... ...y cumples condiciones... ...consigues hasta un 3% de interés... ...por tu dinero... ...para saldos diarios... ...de 3.000 a 15.000 euros... ...y además... ...bonificaciones en tus recibos habituales... ...ven al Santander... ...el Tribunal Constitucional... ...debate de urgencia... ...los recursos presentados ayer... ...por Partido Popular... ...PSC y Ciudadanos... ...en contra del Pleno... ...en el que se pretende votar... ...la independencia de Cataluña... ...todo parece indicar... ...que el alto tribunal... ...no tomará medidas... ...en contra de esta votación... ...admitirá los recursos... ...seguirá los plazos... ...pero no suspenderá la votación... ...aunque más tarde... ...se pueda anular... ...los tres portavoces parlamentarios... ...escenificaban ayer... ...la unidad de las formaciones... ...tras entregar los recursos... ...Saber García Albiol... ...Miquel Iceta... ...e Inés Arrimadas... ...a las puertas del Constitucional... ...a nosotros nos parece... ...que es un hecho... ...absolutamente grave... ...probablemente es el desafío... ...más grave... ...que hemos tenido... ...a la democracia de este país... ...en los últimos 30 años... ...mira, yo soy una persona... ...catalanista... ...y lo que no estoy dispuesto... ...a soportar... ...es que se utilice... ...el nombre de Cataluña... ...para saltarse las leyes... ...frente a un proceso de tiranía... ...que es inadmisible... ...les puedo garantizar... ...que desde el Partido Popular... ...de Cataluña... ...no aceptaremos... ...ni permitiremos... ...que nadie... ...lleve a cabo... ...una aventura... ...que lo que significa... ...es pobreza... ...y miseria... ...para los catalanes... ...no hay manera... ...de que se preparen... ...una línea... ...mira que lo tenemos dicho... ...primero Inés... ...tiene una voz muy atractiva... ...pero si tiene que ser... ...capitana generala de algo... ...hay que aprender... ...a proyectar la voz... ...Inés... ...si no podemos seguir... ...hay que ir al foniatra... ...porque... ...vas a tener que hablar... ...y pegar unos berridos tremendos... ...y claro, con esa... ...nos afonizaremos rápidamente... ...dice... ...bueno, de Albiol... ...pues en fin... ...que lo vamos a hacer... ...o sea... ...le hacen hacer una cosa... ...la contraria... ...luego lo sustituye... ...Margallo en el debate... ...en fin... ...ya bastante... ...desgracia tiene... ...con representar... ...lo que representa... ...pero Iceta... ...dice... ...yo soy muy catalanista... ...y no voy a tolerar... ...que... ...pero Iceta... ...si fuiste tú el coreógrafo... ...de la manifestación... ...contra el Tribunal Constitucional... ...pero vamos a ver... ...Gogo de Penélope... ...o sea... ...pero vamos a ver... ...que fuiste tú... ...fuiste tú... ...con Montilla... ...con tu jefe... ...los que organizaste... ...la manifestación... ...contra el Tribunal Constitucional... ...por limar... ...algunos párrafos... ...del astroso... ...ilegal... ...anticonstitucional... ...antiliberal... ...antidemocrático... ...y rabiosamente... ...antiespañol... ...estatuto de Cataluña... ...que fuiste tú... ...y además... ...como lo agogó... ...por naturaleza... ...no se está quieta... ...porque ¿qué es un agogo? ...no hablo de sexo... ...hablo en metáfora... ...que conste... ...que es decir... ...que lo hemos visto todos... ...bailando y pindongueando... ...pero también hemos visto a Soraya... ...y no le llamamos la gogo... ...la llamaríamos la yo-yo... ...porque... ...ya solo le falta eso... ...pero... ...pero es que lo hemos visto... ...y además ayer... ...como no puede estarse quieto... ...porque es que no se puede estar quieto... ...que es una gordita... ...y redenta... ...que es que tiene que mover aquello... ...pues tuvo que significarse... ...porque como él es muy catalanista... ...y ha sido golpista... ...anticonstitucional... ...y ahora le toca hacer este papel... ...en el que no cree... ...porque no cree en nada... ...y Z cree menos... ...que el general esté en España... ...o sea... ...no cree en nada... ...en nada... ...pues... ...lo presenta... ...pero no lo presenta... ...yo no voy a tolerar... ...porque yo soy muy catalanista... ...soy tan catalanista... ...que estoy en contra... ...pero no del todo... ...porque repito... ...este es el que protagonizó... ...la manifestación golpista... ...el que la coreografió... ...con Montilla que merendilla... ...el Jonqueras... ...el Rovireche... ...el Coco Guagua... ...el Durán y Lleida... ...todos... ...todos... ...bueno pues ayer tenía que significarse... ...porque como es tan catalanista... ...hombre... ...no puede ir con esta tía de Ciudadanos... ...o sea no puede ser... ...o sea... ...él... ...él... ...él es distinto... ...él es... ...él es lo que es... ...aunque el PSC no solicitó... ...la suspensión cautelar del Pleno... ...al entender que no será atendida... ...la foto captada a las puertas... ...del alto tribunal... ...coincide con el balance realizado... ...por el presidente del Gobierno... ...Rajoy en el diario El Mundo... ...destaca un consenso básico... ...con PSOE y Ciudadanos... ...si el Pleno se celebra... ...está previsto que el jefe del Ejecutivo... ...convoque el martes al Consejo de Ministros... ...para recurrir al Constitucional... ...si se aprueba... ...ese proyecto de resolución... ...en el Parlamento de Cataluña... ...yo lo voy a recurrir... ...el Gobierno... ...al Tribunal Constitucional... ...al día siguiente... ...vamos... ...o a los dos días... ...y creo... ...no lo sé... ...creo que el Tribunal Constitucional... ...actuará... ...en consecuencia... ...pero... ...el Gobierno... ...no ha abdicado de sus responsabilidades... ...nunca... ...y no va a hacerlo... ...bien... ...eh... ...para qué va a hablar... ...vamos a hablar... ...eh... ...la única diferencia... ...entre Rajoy y Zapatero... ...es que Zapatero... ...era un desastre... ...pero creía... ...en sus desastres... ...este es un desastre... ...que encima no cree en nada... ...escondiéndose... ...detrás de las faldas... ...de las togas... ...de sus señorías... ...un presidente del Gobierno... ...no espera a que le digan... ...constitucional... ...a ver si puede defender la Constitución... ...va y la defiende... ...no la defiendes... ...pues claro que no la defiendes... ...que vas a defender hombre... ...pero si te has cargado... ...tu propio partido... ...en fin... ...eh... ...vamos con el PSOE... ...porque... ...hoy se va a conocer... ...¿no?... ...esta tarde dicen... ...el CIS... ...esta tarde... ...imagino que habrá filtraciones... ...a mediodía y tal... ...el CIS es una empresa... ...de encuestas... ...que pagamos todos los españoles... ...para que le disfrute el Gobierno... ...es otra de las cosas... ...que habría que cerrar... ...con lanzallamas... ...o simplemente para entregar a Cáritas... ...bueno... ...siempre hay que en Cáritas... ...bueno, ya se ha ido el comunista... ...que está al frente de Cáritas... ...que está en Podemos... ...coincidirá con el general este... ...de ida y vuelta... ...pero... ...parece que al PSOE... ...le va la cosa mal... ...y si al PSOE le va la cosa mal... ...a Mariano no le va a ir bien... ...¿por qué?... ...pues porque el adversario... ...de Mariano... ...es Albert Rivera... ...lo dijo Aznar... ...hace dos meses... ...y Aznar... ...será lo que sea... ...pero desde luego... ...tonto no es... ...o sea, Aznar no es Margal... ...y es exactamente... ...lo que está pasando... ...es que puede quedarse... ...en menos de 100 escaños... ...el PSOE... ...es que... ...lo de... ...el suelo... ...de Rubalcaba... ...que perdió más de 4 millones de votos... ...puede ser el techo... ...y parece que no llegan al techo... ...a la espera del sondeo del CIS... ...que conoceremos a primera hora de la tarde... ...en el PSOE... ...cunde el desánimo general... ...Pedro se presenta... ...por el PSOE... ...pero sin el partido... ...el partido... ...es un drama... ...son algunos de los comentarios... ...que diversas fuentes socialistas... ...han realizado a Libertad Digital... ...reprochan a Pedro Sánchez... ...que no compareciera... ...tras la reunión con Rajoy... ...y le echan en cara... ...lo difuso de su mensaje en Cataluña... ...a esto hay que sumar... ...el fichaje en Podemos... ...del que fuera jefe... ...del Estado Mayor de la Defensa... ...durante el gobierno de Zapatero... ...Julio Rodríguez... ...mano derecha de Carmen Chacón... ...y conocido en la Academia... ...como Julio el Rojo... ...ha gestionado el despliegue en Afganistán... ...y la misión en Libia... ...en su presentación... ...como nuevo número dos por Zaragoza... ...Pablo Iglesias... ...ha dicho que si llega al gobierno... ...quiere contar con él... ...como ministro de Defensa... ...Julio Rodríguez sobre Cataluña... ...dice que la formación morada... ...tiene que presentar una propuesta que enamore... ...Julio Rodríguez es uno de los militares... ...con una trayectoria profesional... ...más prestigiosa en nuestro país... ...y para nosotros es... ...es un honor que nos acompañe... ...y para mí será un honor... ...que acepte ser mi ministro de Defensa... ...cuando formemos gobierno. El problema que se está planteando ahora con Cataluña... ...es un problema que se soluciona políticamente... ...no con la ley... ...creo que lo que hay que ir a España... ...perdón, lo que hay que ir a Cataluña... ...es con una propuesta que enamore... ...hay que dar afecto, tener paciencia y diálogo. Con esa voz, hijo mío... ...no vas a enamorar ni a un suricato... ...pero vamos a ver... ...¿cómo que esto se soluciona políticamente... ...y no con la ley? ...ah, o sea, que eres golpista... ...porque hay dos clases de militares... ...los que obedecen la ley y los que no... ...los que están a favor de que el militar... ...tiene que cumplir la ley... ...aunque no le guste, por ejemplo... ...desertar de Afganistán... ...pero es la ley... ...y la cumplen... ...y luego están los golpistas... ...los que hacen mangas y capirotes de la ley... ...tú dices... ...en esa media lengua... ...con lo bien que se ha hablado siempre en Aragón... ...chico y lo mal que hablas... ...debe ser por la confusión de conceptos... ...y vas a ir con Escartín... ...el que dice que hay que disolver la policía y el ejército... ...o bandas represivas y tal... ...o haréis campaña juntos... ...tú vas a imponer por lo civil o por lo militar... ...que la fabla pireneca... ...sea de obligado estudio... ...a todos los niños de Aragón... ...eso lo vas a defender tú también... ...pero sobre todo... ...¿cómo que con política y no con la ley? ...quiere decir que quieres dar un golpe de Estado... ...y luego hacer políticamente... ...políticamente lo que te pase por las narices... ...al margen de lo que diga la ley... ...vamos... ...que es que Tejero se perdió un amigo... ...buen la única diferencia es que Tejero no quería romper España... ...quería echar a Suárez... ...el zoquetón... ...no se dio cuenta de que ya lo habían echado... ...y se presentó... ...y hasta con el padre de Maru Menéndez... ...que yo no he visto cosa igual... ...se presenta a las seis de la mañana... ...a apoyar el golpe cuando yo había fracasado... ...qué familia... ...bueno, pero al menos... ...eran honrados en su incompetencia... ...y no mataron a nadie... ...pero tú... ...tú que dices que... ...que no con la ley... ...o sea que lo que hay que hacer en Cataluña... ...es no aplicar la ley... ...y tú has jurado... ...has prometido... ...tú te has paseado... ...tú has estado en los... ...julio... ...julico... ...que tú has estado en los funerales... ...de los soldados españoles... ...con la bandera española... ...que ha muerto defendiendo su juramento... ...pero no... ...ahora no hay... ...no hay ley... ...no... ...política... ...qué vergüenza... ...pero qué vergüenza... ...por lo civil... ...y por lo militar... ...eres julico... ...el equivalente de Mariano en politiquico... ...o sea... ...eres muy poquico... ...en fin... ...línea directa... ...línea directa... ...hay gente que enamora a su coche... ...que le da ternura... ...que le da cariño... ...eso es lo que nos ofrecen en línea directa... ...lo que quieren que hagamos con nuestro coche... ...Alexus... ...hola Lexus... ...¿cómo estás... ...cómo has dormido mi Lexus... ...hoy Lexus... ...toma una magdalena Lexus... ...bueno... ...un todo riesgo a precio de terceros... ...es lo que nos ofrecen en línea directa... ...para seguir dándole amor y cariño... ...a nuestro vehículo... ...llama ya al 902-123-536... ...902-123-536... ...línea directa... ...una compañía Banquinter... ...bueno... ...aunque Carmena... ...hoy no hay lluvia... ...Ruben Fernández... ...estamos un poco mejor... ...en tráfico... ...así es... ...bueno, bueno... ...a estas horas ya se registran los primeros problemas... ...en la Avenida de la Paz... ...Dodo de Manotera... ...Santa María de la Cabeza... ...M40... ...y Paseo de las Delicias... ...sepamos ahora... ...cómo se circula por el resto del país... ...DGT... ...Israel Martínez... ...buenos días... ...en la mañana... ...en SN Radio... ...con Sara Sanz y Rubén Fernández... ...bueno y vamos a acercarnos... ...a ese oasis... ...el oasis dorado... ...el estanque dorado... ...que llamaban... ...el charco amarillo... ...decíamos algunos... ...hoy por cierto... ...nos va a visitar Albert Boadella... ...a partir de las nueve... ...el hombre que cuando llevaba... ...solo un año en el poder... ...Jordi Puyol... ...predijo con exactitud... ...aunque no pudo prever la cantidad... ...de la política real de Puyol... ...que fue básicamente... ...robar a manos llenas... ...desde la Generalidad... ...para su pecunio... ...yo recuerdo porque vivía en Barcelona... ...era el invierno del 81... ...haber estado en un teatro... ...donde se representaba... ...eh... ...la operación... ...hubo, hubo presidente... ...lo recordaremos luego con Boadella... ...recuerdo que el teatro... ...ya desde que llegó... ...Puyol al poder... ...había una gran violencia... ...en la calle... ...terrorismo... ...contra los que estábamos... ...en contra de... ...la sumisión... ...la inmersión lingüística... ...la dictadura... ...que como había dicho... ...Tarradellas... ...impuso Puyol... ...desde el primer día... ...dictadura cleptocrática... ...dictadura para robar... ...y en aquel teatro... ...pues estaba todo lleno de pintadas... ...Boadella, traidor... ...Boadella, for de Cataluña... ...Boadella, no es catalán... ...es una marda... ...en fin... ...estas cosas delicadas... ...que utiliza... ...esta gentuza... ...el estilo Batasuno... ...pero que parece que si es en catalán... ...y no en vasco... ...parece que es menor... ...no, no, es exactamente igual... ...pero que pasa que son más... ...y además con cargos públicos... ...bueno pues... ...yo recuerdo... ...cuando aparece... ...la colección de... ...él se llama el Excels... ...el Excelso, ¿no?... ...porque él no era el presidente... ...era algo más... ...era Dios... ...un tratamiento psicoanalítico... ...que le hace... ...porque tiene complejos... ...y por eso él tenía el TIC... ...entonces para curarse el TIC... ...en la campaña... ...va Puyol al psicoanalista... ...lo hacía así... ...y decía... ...porque yo lo que quiero... ...y claro... ...con esto perdía credibilidad... ...y entonces le dice el psicoanalista... ...usted tiene que sacar... ...todos esos demonios... ...que tiene dentro... ...tiene que sacarlos... ...porque... ...con esa represión... ...que a usted... ...le sale el TIC... ...y eso es horrible... ...cala, queda fatal en televisión... ...y acaba... ...acaba de Dios... ...en un columpio... ...con un subtriángulo... ...diciendo... ...ja... ...un marevato a la Malasia... ...ja, ja, ja, ja... ...bueno así... ...bueno pues el excels... ...y los excelsitos... ...o sea todos... ...con maletines... ...llenos de billetes... ...de fajos de billetes... ...caminos de Suiza... ...todos... ...pum... ...y uno tropieza con bala... ...y se va todo el dinero... ...lo caló... ...desde el principio... ...se supo siempre... ...iban... ...como déspotas... ...a robar... ...o como ladrones... ...a convertirse en déspotas... ...lo clavó... ...Albergo de ella... ...un verdadero genio... ...mientras tanto... ...por eso... ...hace falta alguien... ...que sea mitad filósofo... ...mitad payaso... ...para contarnos... ...lo que pasa en Cataluña... ...y para explicarlo... ...porque claro... ...la jornada de ayer... ...en Cataluña... ...más la que viene hoy y mañana... ...es una cosa... ...que sólo puede entender... ...un humorista... ...vamos con los datos... ...de lo que pasó ayer... ...la presidenta del Parlamento catalán... ...Carmen Forcadel... ...continúa con las conversaciones institucionales... ...para la formación de gobierno... ...hoy es el turno de Inés Arrimada... ...y Miquel Iceta... ...Forcadel se reunió ayer... ...con Antonio Baños de la CUP... ...que reiteró su negativa... ...apoyar a Artur Mas... ...juntos por el sí se resiste... ...y en este punto... ...se baraja una presidencia... ...sin atribuciones... ...a cambio de la abstención... ...esto es fantástico... ...una presidencia sin presidencia... ...a cambio del orfeón antisistema... ...que se llevará toda la pasta del sistema... ...o sea... ...siempre han tenido una gran sensación... ...de superioridad absolutamente injustificada... ...por qué... ...no lo entiendo... ...ya yo nunca he visto que los catalanes sean más inteligentes... ...ni menos... ...bueno... ...pues como todos... ...pero... ...tú engolas mucho... ...y o te sale un francés... ...en cuyo caso todavía puedes presumir... ...o te sale un catalán... ...de estos así... ...un nacionalista catalán... ...en cuyo caso no sé muy bien de qué presumen... ...porque son como los demás... ...bueno... ...más ladrones que los demás... ...más corruptos que los demás... ...porque no ha habido ningún sitio de Europa Occidental... ...tan corrupto como Cataluña... ...en los últimos 35 años... ...desde que 1980... ...llego Puyol al poder... ...ahora quieren poner una presidencia... ...que no sea presidencia... ...pero que sí sea presidencia... ...pero que no sea presidencia... ...para que manden los de la CUP... ...que son el partido menos votado de Cataluña... ...el partido antisistema... ...los amigos de los terroristas... ...que están indignados... ...porque han detenido... ...a nueve terroristas... ...que son sus amigos... ...bueno, al lado de... ...bueno, los de la Meona de Barcelona... ...la Ada Colau... ...en fin, los... ...los que aquí son las altacapillas... ...el antisemita... ...el guillotinador... ...toda la patulea... ...bueno, pues esos son... ...esos son los que mandan en Cataluña... ...y quieren poner un presidente... ...que sea más... ...pero que no sea más... ...que sea menos... ...pero tan menos... ...tan menos... ...que no sea más... ...nada... ...o es presidente... ...o no es presidente... ...no... ...sí... ...sí, pero no... ...no... ...coral... ...pero... ...sí, o sea... ...sí, o sea... ...o cosas así... ...digo, no de las buenas... ...de las malas... ...bien... ...ya no va nadie... ...pero el culto... ...ahora es el del Barça... ...el Barça... ...el culto al Barça... ...es el que suple... ...el culto a la moreneta... ...en vez de... ...de la banca catalana... ...está el 3%... ...el 3%... ...la generalidad... ...es decir... ...la gran banda... ...del robo y latrocinio... ...y Omnicultural... ...es la TV3... ...la TV3%... ...es decir... ...la propaganda... ...la pasta para el trinque... ...y la legitimación... ...la legitimación ahora... ...no es por lo divino... ...es por lo futbolístico... ...en vez de hacer un milagro... ...hacen un gol... ...pero se celebra igual... El Camp Nou se llenó anoche... ...de 30.000 esteladas... ...repartidas por cuatro entidades separatistas... ...como respuesta a la sanción de la UEFA al Barça... ...por exhibir banderas independentistas... ...también se escuchó una sonora pitada a su himno... ...y cánticos al grito de independencia... ...Okey Diario revela que Jordi Pujol Junior... ...blanquea 400.000 euros de Andorra... ...a través del vicepresidente del Barça... ...Villa Rubí... ...según la razón... ...los hijos de Pujol... ...variaron las cuentas en Andorra... ...un día después de que su padre reconociera... ...tener dinero en el extranjero... ...bueno llevan blanqueando desde ese día... ...él dijo que ese dinero era de su padre... ...para sus hijos... ...que no era suyo... ...luego se han descubierto tarjetones diciendo... ...ojo eh... ...este dinero es solo mío... ...a ver si se lo... ...me va a pasar algo... ...me va a atropellar un Ferrari... ...y se lo van a dar a mi hijo... ...no, no, 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 no... ...una cosa es que tenga firma... ...esto es solo mío... ...y si me pasa algo es de mi señora... ...o sea... ...Dombito es Dombito... ...los Corleones son los Corleones... ...pero el Corleone es Dombito... ...el Don... ...a besar... ...cosa más natural... ...que el Barça ayudando a trincar... ...pero no es que los cinco últimos presidentes del Barça... ...o están en la cárcel... ...entrando y saliendo... ...o van camino de ella... ...por robar... ...así que el Boy Sonoy... ...el presidente del Consejo Superior de Deportes... ...el tal Miquel Cardenal... ...publicó en el país... ...hace poco cuando les pillaron robando lo de Neymar... ...un artículo, una carta o una deyección... ...en un papel... ...no demasiado higiénico... ...orgullosos del Barça... ...pero como que orgullosos del Barça... ...ahí César que mejor representa a la marca España... ...pero si se ha negado a representarla... ...pero se puede ser más mamarracho... ...pues se puede... ...hombre, y tanto que se puede... ...como que le han subido el sueldo... ...bueno, le han actualizado... ...ahí está... ...dando mal ejemplo a la juventud... ...con una tripa horrorosa... ...y hablando bien del Barça... ...marca España... ...como anoche en Marca España, claro... ...y sigue en su puesto el Cardenal... ...bueno, pero... ...como tenemos un militar... ...que se ha hecho podemita... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...esta noticia le interesa... ...según informa ABC... ...una trama vinculada al régimen chavista... ...formada por altos cargos... ...de la petrolera estatal venezolana... ...y políticos blanqueó... ...en la banca privada Andorra... ...mil cuatrocientos millones de euros... ...las autoridades judiciales del Principado... ...investigan... ...una trama de blanqueo... ...que afecta ya a 24 personas... ...y 42 sociedades... ...bueno, eh... ...todo esto está controlado por el ejército... ...todo... ...o sea, el jefe del narcotráfico... ...es el jefe de la Asamblea Nacional... ...según el informe... ...que ha presentado el secretario de Justicia... ...es decir, el ministro... ...el equivalente a nuestro ministro de Justicia... ...de Estados Unidos... ...como en Cuba... ...son los generales los que se reparten las zonas... ...y las zonas naturalmente son zonas... ...también para aterrizaje y despegue... ...de avionetas con cocaína... ...venezuela es un narcoestado... ...un milico narcoestado... ...igual que Argentina ahora es un narcoestado tanguista... ...con más de mil pistas de aterrizaje... ...y de despegue... ...y con el puerto de Rosario... ...que compró Jordi Puyol Ferrusola... ...hace unos años... ...como la principal base... ...fluvial... ...el puerto fluvial de Rosario... ...que da el Atlántico... ...que tiene un río muy grande, eh... ...no es el Llobregat... ...es navegable... ...desde el puerto de Rosario... ...patria de Messi... ...sale la coca... ...para Ámsterdam... ...para Madrid... ...para donde sea... ...a Madrid no llegan en río... ...porque el Manzanares todavía no es navegable... ...pero en Aragón... ...donde va a debutar... ...el militar este... ...que está con los enemigos de España... ...del himno, etcétera... ...pues tienen también un lío... ...muy... ...muy curioso... ...muy curioso... ...o sea... ...en Teruel... ...somos pocos... ...cundimos bastante... ...pero somos muy pocos... ...somos unos pocos y el jamón... ...ya... ...si nos roban el jamón... ...o sea... ...que va a ser de nosotros... ...bueno pues tiene que venir el argentino... ...que quiere imponer el catalán... ...obligatorio... ...desconozco... ...que pensará el... ...el don Julio... ...el que fuera general... ...y ahora va a ser... ...ordenanza... ...que pensará de esto... ...porque creo que va a ser número dos... ...por Zaragoza... ...o sea por Zaragón... ...el líder de Podemos en Aragón... ...Pablo Echenique... ...ha exigido al presidente autonómico... ...el socialista Javier Lambán... ...que suspenda de sus funciones... ...al delegado territorial del Ejecutivo... ...en la provincia de Teruel... ...a Antonio Rufat... ...la petición se produce... ...después de que fuese imputado... ...en el caso... ...de la denominación de origen... ...jamón de Teruel... ...esto está muy mal... ...Nutrament... ...Nutrament... ...a ver... ...¿qué podemos hacer... ...por el Ayuntamiento de Madrid... ...que no se acuerda todavía... ...de sus obligaciones... ...pues recomendarle... ...que la memoria es muy importante... ...y que hay que cuidarla... ...y ejercitarla... ...y como una buena forma de cuidarla... ...es tomar Nutrament... ...que contiene fosfolípidos... ...vitaminas y minerales... ...y nos ayuda a mantener... ...una buena memoria... ...Nutrament... ...está muy recomendado... ...para las personas... ...a partir de los 45 años... ...para conservar... ...como digo la memoria... ...pero también para estudiantes... ...que necesitan... ...un rendimiento intelectual mayor... ...sólo tomando Nutrament... ...una vez al día... ...es suficiente... ...no lo olvidéis... ...de memoria... ...Nutrament... ...bueno pues... ...vamos con las noticias... ...de la prensa económica... ...que tienen además... ...cómo no... ...a Carmena como protagonista... ...¿dónde hay un escándalo? ...en Podemos... ...ustedes dicen... ...a ver... ...escándalo... ...el dedo del escándalo... ...pum... ...sin mirar... ...Podemos... ...Podemos Teruel... ...Podemos Zaragoza... ...Podemos Marea... ...Podemos Mareado... ...y sobre todo... ...pum... ...vas al medio... ...Podemos Madrid... ...pum... ...escandalazo... ...¿quién gasta más... ...que Gallardón en edificios? ...a ver niños... ...¿quién gasta más? ...enseguida... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...¿qué le pediría a una banca premier? En CaixaBank... ...creemos que es fundamental... ...contar con un gestor premier... ...experto en asesoramiento financiero... ...que le ayude a diseñar... ...un plan de futuro... ...y por supuesto... ...disponer de un servicio diferencial... ...y soluciones exclusivas... ...para ir siempre un paso por delante... ...CaixaBank... ...Banca Premier... ...Ruís Fernando Quintero... ...buenos días... ...muy buenos días Federico... ...bueno rápidamente cuéntame... ...que quiero saber... ...qué pasa con el recluso Benzema... ...o sea... ...vamos a ver... ...bueno pues rápidamente... ...antes de entrar en la crónica penitenciaria... ...vamos a hablar... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...en libre mercado... ...Carmena gasta en edificios... ...más que Gallardón... ...en el Palacio de Cibeles... ...porque Gallardón... ...imposible... ...Gallardón se gastó... ...en el Palacio de Cibeles... ...140 millones... ...y en los presupuestos... ...lo que lleva ha gastado más... ...los presupuestos que tiene hecho... ...Manuela Carmena... ...para restaurar edificios... ...habilitarlos... ...claro para sus ocupas... ...claro, claro... ...claro entiendo... ...palacio... ...palacio del ocupa... ...de... ...Ponti Vallecano... ...palacio del Bucanero... ...entonces claro... ...tiene que hacer su palacio... ...eso cuesta dinero... ...natural... ...bueno y no descartemos... ...un palacio de la Moncloa... ...en Vallecas... ...que es lo que querría... ...el señor Iglesias... ...acabas de darse una idea... ...terrible... ...esto germina... ...has plantado una idea... ...en su cerebro... ...y no quiero ni pensarlo... ...me tendría que haber callado... ...166 millones... ...es lo que lleva... ...ya en presupuesto... ...la señora Carmena... ...para edificios... ...y luego... ...una cosa muy curiosa... ...y muy rápida... ...en expansión... ...nos hablan de que... ...Rajoy ha dicho... ...que el IRPF... ...tiene que estar por debajo... ...del 43%... ...unas declaraciones... ...de bajadas de impuestos... ...estas que hace... ...antes de las elecciones... ...y que ya hizo... ...en las anteriores... ...y todos sabemos... ...qué es lo que pasó... ...que hizo ayer... ...en un foro... ...del diario El Mundo... ...y me ha sorprendido mucho... ...que me he ido a cinco días... ...y en su portada... ...destacan la misma... ...vamos... ...el acto en El Mundo... ...en el que Rajoy... ...a verdad... ...habría comprado un Edisa... ...que ya tiene expansión... ...a lo mejor los compran... ...y los fusionan... ...no sé... ...luego viene Paco Rossell... ...a la tertulia... ...que se la junta a la presidencia... ...a ver si... ...sabe algo... ...sí, sí... ...que nos cuente... ...es verdad que cinco días... ...está más bailongo últimamente... ...que Zeta... ...pero... ...esto es chocante... ...pero me llamó la atención... ...bueno vamos a ver... ...lo que pasa con nuestro recluso favorito... ...toda la vida peleándome con Polvorinos... ...él con Higuaín... ...yo con Benzema... ...Higuaín en el Nápoles... ...bueno... ...y Benzema en la cárcel... ...ay madre... ...qué cosa... ¿Qué le pediría a una banca premier? En CaixaBank... ...creemos que es fundamental... ...contar con un gestor premier... ...experto en asesoramiento financiero... ...que le ayude a diseñar un plan de futuro... ...y por supuesto... ...disponer de un servicio diferencial... ...y soluciones exclusivas... ...para ir siempre un paso por delante... ...CaixaBank... ...banca premier... ...estás escuchando... ...es radio... ...descubra la programación de Viajes El Corte Inglés... ...para mayores de 60... ...y turismo social de club de vacaciones... ...y si ya está acreditado para viajar con el Inserso... ...venga con sus datos personales... ...a cualquiera de nuestras oficinas... ...y gestionaremos su reserva... ...el día que corresponda en su comunidad autónoma... ...además... ...reservando en Viajes El Corte Inglés... ...le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor... ...no espere más... ...su viaje del Inserso... ...con la garantía y confianza... ...de Viajes El Corte Inglés... ...se lo ha ganado... ...a Juan Gilberto Martínez... ...la suerte le dijo sí... ...después de 20 años trabajando de camarero en el Gran Hotel... ...volvió para decirle al director... ...que no se iba... ...que estaría un tiempo más... ...que si por favor... ...le iba preparando la suite presidencial... ...no hay nada más grande... ...euro millones... ...6 de noviembre... ...vote mínimo de 100 millones... ...es la mañana... ...es radio... ...Vicente Aspitarte... ...buenos días Federico... ...a ver... ...análisis de la situación penitenciaria... ...entre la enfermería y la comisaría... ...está muy buenos en Madrid... ...ayer declaraba Benzema... ...en la comisaría de Versalles... ...en la condición de arrestado... ...para hablar sobre el caso Balbuena... ...recordemos... ...el caso Balbuena es... ...un chantaje... ...un presunto chantaje... ...que le realizan al jugador de... ...al jugador francés... ...que está en la selección... ...de origen español... ...por eso se llama Balbuena... ...y no se llamaría Sissocó... ...como a todos los que vienen de allá abajo... ...magnífico jugador... ...al parecer... ...según las últimas declaraciones... ...el abogado de Benzema... ...el que sí que estaría... ...directamente relacionado con el caso... ...sería el hermano de Karim Benzema... ...que es el que habría dado... ...en algún momento... ...en alguna conversación telefónica... ...el nombre del jugador del Real Madrid... ...y por eso... ...el jugador del Real Madrid... ...estaría relacionado... ...o sea que Benzema tiene un hermano... ...como Ramos... ...sí, sí... ...pero tenemos que hacer algo... ...en el Madrid... ...sólo hay que fichar hijos únicos... ...hijos únicos... ...no puede ser... ...qué racha llevamos... ...Karim Benzema ha pasado la noche... ...arrestado en esa comisaría... ...de Versalles... ...para poder testificar... ...para poder seguir... ...con los interrogatorios... ...es esta mañana... ...en el Real Madrid... ...confían que a lo largo del día... ...se ha puesto en libertad... ...para que... ...vuele directamente a Madrid... ...se incorpore a los entrenamientos... ...el conjunto blanco... ...de cara al partido... ...el próximo domingo... ...en el Sánchez de Pijuán... ...es una semana importantísima... ...no es el momento... ...con la cantidad de lesiones... ...que tiene Rafa Benítez... ...para jugar con estas cosas... ...pero bueno... ...la justicia va por delante... ...bueno Keylor lesionado... ...Marcelo lesionadísimo... ...bien ¿no? Keylor terminó... ...con molestias el otro día... ...¿te acuerdas cuando nos sacó de puerta? ...y dijo que... ...tarjeta saca tú... ...cuando saca tarjeta... ...que estuvo a punto de mandarlo al Calderón... ...le sacaron tarjeta de hecho... ...pero hombre... ...como no levantas... ...vamos a ver... ...pero tú crees que yo... ...cuando digo Sergio... ...tarjeta Ramos... ...es porque le tengo manía... ...no... ...porque quiero al Madrid... ...es lo que pasa... ...es duda en este momento... ...para el partido también del domingo... ...no saben si va a haber días suficientes... ...para recuperarse... ...es cierto que después hay... ...el portero y el Ramadri... ...tienen dos semanas... ...hasta el partido del Clásico... ...y en el caso de Marcelo... ...es verdad que es menor... ...de lo que se pensaba en el principio... ...el problema en los isquiotibiales... ...parece que son simplemente... ...unas molestias... ...que no va a jugar... ...seguro el domingo en Sevilla... ...pero que también tendría tiempo... ...¿por qué no fichamos... ...un lateral izquierdo... ...que el tío... ...es español de Suiza... Efectivamente, efectivamente... ...Ricardo Rodríguez... ...pero ¿por qué no...? ...o venga media punta... ...si venga media punta... ...si Lucas Vázquez... ...y Fisco... ...y el otro... ...y Pepito... ...y Odegar... ...y el que Odegar... ...y el que Patacar... ...y ayer venció el FC Barcelona 3-0... ...y perdió el Valencia... ...en Gante 1-0... ...una malísima imagen de los en uno... ...bueno y está... ...a una derrota... ...como el Valencia no se espabile... ...sevilla y Valencia... ...están peligrando en la Champions... ...bueno vamos a ver... ...¿qué tenemos ahora Sanz en Movistar?... ...pues el Gran Premio de Valencia... ...en el día 58 además... ...dentro de unas horas a las 2 comienza ya... ...ese programa previo... ...y la rueda de prensa... ...oficial de los pilotos... ...a las 7 de la tarde... ...en el dial 65... ...en Caza y Pesca... ...tenemos el programa... ...Monteando en las estribaciones... ...de Sierra Morena... ...y a las 10 de la noche... ...en cine... ...uno tras otro... ...en el canal Estrenos... ...en el dial 31... ...qué barbaro... ...más todas las series... ...en John B... ...todas las series... ...bueno pero todo... ...todo, todo... ...ay qué bien... ...bueno pues... ...nos vamos rápidamente... ...a las noticias de cercanía... ...inmediatamente después... ...el tiempo, las noticias... ...y en la tertulia... ...con la visita de Albert Boadella... ...para explicarnos en serio... ...lo que pasa en Cataluña... ...porque para explicar... ...tanta charlotada... ...hace falta un maestro del humor... ...y sin duda ese es Boadella... ...es, es... ...radio... ...cara... ...y sin duda... ...cara usted... Gracias por ver el video